Finaliza sus transmisiones Radio Amiga de Talca. Hemos compartido todas sus horas con canciones, servicio, noticias, deporte y todo un trabajo realizado por los profesionales que forman parte de este equipo que tiene como objetivo claro y definido ser siempre su compañía, consejera, su confidente. Es decir, su amiga de verdad. Radio Amiga de Talca es una empresa comercial privada perteneciente a una familia dedicada por muchos años a la radiodifusión. Representante legal y gerente general es la señora Aide Vega Urrutia con domicilio legal en Avenida Isidoro del Solar, 237 Talca. Estimados auditores, les dejamos extendida la invitación muy cordial para que dentro de unas horas volvamos a estar juntos otra vez. Si Dios así lo quiere, felices sueños y un alegre despertar. Les desea Radio Amiga de Talca, la radio en el corazón de nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.